... Tiene la palabra la diputada Sandra Daniela Castro. Gracias, Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Está comenzado su brevísima intervención hablando de esta decisión preventiva de ir al FMI. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos solamente movidos por nuestras convicciones, sino por los principios de la Constitución Nacional y ese acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Y además de eso, aunque no quieran ampararse en la Constitución y sí en la Ley Administrativa Financiera, también hay instancias en esa ley de control de este Congreso, a través de la AGN y a través de las comisiones revisoras de cuenta. Pero bueno, usted también, vuelvo a insistir en esa brevísima locución, habló de la verdad, habló de la productividad, habló de otras vías de financiamiento y habló de escuchar. La primera pregunta entonces es, con respecto a lo que ayer estableció el Ministro Coordinador del Gabinete Económico, 15 días para definir listas de prioridades para recortar. Usted, en Jefatura de Gabinete, ¿por dónde va a recortar? O vamos a seguir con el recorte en cuanto a trabajadores que en sus informes que presenta este Congreso, en vez de llamarlo despidos, los llama desvinculaciones. Segundo, habló de escuchar. Acá, diario de mi provincia, sectores industriales piden duplicar las exportaciones para desterrar la crisis bancaria. ¿No sería este un camino? ¿Qué va a pasar con las economías regionales, señor Jefe de Gabinete? Usted habla de la productividad y habla del crecimiento. Hemos llegado a instancias donde, por ejemplo, sector viñatero vuelve al riego tradicional por los altos costos energéticos que implica el riego por goteo. Y así vemos cómo las innovaciones, la ciencia, la tecnología en este país todos los días dan pasos para atrás. Y después vemos sus respuestas a nuestras preguntas y parecieran ser otro país. Y la verdad es la realidad, la única verdad es la realidad. Y esta es la realidad de la Argentina, una realidad de retroceso. Una realidad que todos los días vuelve al pasado e insistimos en lo mismo. El cambio de ustedes es un cambio reaccionario, es un cambio del pasado. ¿Quiere que le recuerde las últimas veces que Argentina fue al FMI? En los años 80, en los años 90. ¿Y qué trajo la ida al FMI? ¿Usted sabe qué trajo? Seguramente lo sabe. Pero lo debe saber por sobre todas las cosas como argentino. Siempre trajo ajuste, desempleo, pobreza, una infancia comprometida en su futuro. No queremos eso para la Argentina. ¿Y sabe qué? No es que no lo queremos los legisladores opositores. No lo quiere el pueblo argentino, que no le alcanza, que no puede. Están todos los sectores de las economías regionales comprometidos. Y comprometidos para mal. Usted habló también de la confianza recién. Y le hago una pregunta. ¿Qué pasa con el gabinete en general? No confía en el país porque siguen teniendo sus empresas offshore. Ni hablar de las 50 offshore del presidente Macri. ¿Qué pasa? ¿No confían en tener su dinero adentro del país? La verdad es que nosotros queremos respuestas porque el pueblo argentino quiere respuestas. Y además nos gustaría, ya que lo tenemos aquí, que nos pueda dar algunas precisiones respecto de qué es lo que se está conversando en este acuerdo. Porque creo que si se sigue apelando al diálogo, podríamos aprovechar esta instancia de diálogo y que los ministros que van a pedirle al fondo lleven propuestas que no le hagan tanto daño a la Argentina. Aunque ya sabemos cómo son las políticas. Y una cosa más. Está, si se quiere, parada la reforma laboral. Hoy es un día, una jornada de lucha, una jornada de marcha y lo va a haber en los próximos días. Que quede claro que en este país la reforma laboral empezó hace rato. Empezó cuando se modificaron ART, empezó cuando se modificó el régimen previsional y con otras tantas leyes que lamentablemente se han votado. Y una cosa más con respecto a la gobernabilidad. Mire, todos somos democráticos y queremos gobernabilidad. Ahora, yo le pregunto, ¿es posible la gobernabilidad ajustando, reprimiendo, despidiendo y con hambre? Gracias. Gracias, señora diputada.